La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 146 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado viernes 18 de marzo se llevó a cabo la fiesta del Señor de la Salud, imagen que data del siglo XIX, ubicada en la parroquia de Santa Anita, que actualmente está a cargo de los padres filipenses. Durante la misa solemne de la una de la tarde, el padre Pedro Alejandro Medina, párroco, dio la unción de los enfermos a los fieles que lo solicitaron, implorando por su salud. Si te gustaría conocer esta hermosa imagen del Señor de la Salud, que es un hermoso crucifijo tallado en madera, puedes visitar el Templo Parroquial de Santa Anita, que está ubicado en la avenida 28 Poniente, número 115, barrio de Santa Ana. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres tienen a la venta el libro La Danza del Recuerdo, que es un recorrido por la historia de las grandes celebraciones de la santidad del Padre Yermo. Este libro relata bellos acontecimientos que lo transportarán a los lugares de los hechos y, por supuesto, a conocer a San José María de Yermo y Parres. Puedes hacer tus pedidos a los números 2221 89 30 78 y al 22 23 06 14 20. La parroquia de Nuestra Señora de Líbano, que también tiene el título de santuario por resguardar la reliquia de primer grado de San Charbel, está realizando una visita en varias parroquias y en templos del Arquidiócesis de Puebla, con la reliquia de este santo en donde el Padre Jonathan celebra la misa con rito maronita católico y de la bendición con la reliquia y el aceite de San Charbel. El próximo 29 de marzo, a las 9 de la mañana, visitarán la parroquia de Nuestra Señora del Camino y el 30 de marzo, a las 6 de la tarde, estarán en la parroquia de San Agustín Atzón. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo el viernes primero de cada mes. Juventud y familia misionera, obra internacional del Regnum Christi. Presentes en la Arquidiócesis de Puebla, llevarán a cabo misiones de evangelización del 9 al 16 de abril, en las regiones de Atlixco, Zacatlán y la zona urbana. Si te gustaría participar como misionero, puedes visitar la página web www.temisiones.org. El Movimiento Católico de los Focolares nos invita a participar del 13º curso-taller llamado Proceso Sinodal, Actitudes e Instrumentos para un Camino en Comunión, el cual se realizará del 19 al 21 de abril en la Casa de Retiros Mariápolis El Diamante. Dicho encuentro se llevará a cabo de manera presencial y por Zoom y es dirigido a agentes de pastoral y religiosas, religiosos, sacerdotes y formadores. Será impartido por el Dr. Monseñor Piero Coda, presbítero de la diócesis de Frascati, Italia. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!